Gracias, y exactamente como lo dice nuestro patrocinador a esta hora de la mañana, actualización climatológica con don Francisco Argenial Pinto, director de Senado Oscopeco. Una onda tropical afecta ya el territorio indureño. Don Francisco Argenial, buenos días. Muy buenos días, sí, lo que pasa es que esta onda, ahorita nos está generando unos chubascos en Olancho, sobre todo, esta onda se iría trasladando hacia el oeste y justamente en la tarde cuando converge con el viento iluminado de tanto el Caribe como el Pacífico, pues va a ser que las lluvias que están pronosticadas para el occidente se intensifiquen un poco más y justamente es ahí, Francisco, donde tenemos más humedad en el suelo en este momento, más del 90% en los departamentos entre Copán, Cotepeque y Lempira. Y tenemos el 80% o más en la parte del resto del occidente y parte del centro. Aquí en Tegucía tenemos más del 70% de humedad y eso hace que tengamos bastante vulnerabilidad todavía en enlizamientos. Va a llover, por ejemplo, don Francisco Argenial, me gusta platicar con usted, va a llover en horas de la tarde, noche, ¿en qué sectores puntualmente? Bueno, aquí en el distrito central las lluvias van a ser en los alrededores, desde Atumbla hasta Santa Ana, Ojojona, Lepaterique, pues hay una probabilidad de que quede algún chubajo, pero no tan fuerte como los que se dieron el sábado, que débiles sobre la capital, sobre el centro. Pero las lluvias más se concentran con cantidades de casi 40, 50 milímetros en las montañas del occidente, Francisco. Gracias, muy gentil como siempre, don Francisco Argenial Pinto, director de Senados, Copeco. Junto a mi compañero César Lagos, actualización del pronóstico del tiempo esta mañana, día lunes.